La tierra me tiende los matos a la tierra Allí aprendí a hacer las puertas Nomás con tantos postales Me gusta hablar Que tiene el hombre real Muy pegadito a las cifras Me encuentro ganando Ganando sin carrapatas Me llevo un palo extranjero Que chunda siempre vivas Con mis bonitas y me muerde Los amigos de mi padre Me afigan y me respetarán En todos tus cinco sueños Levanto las amonetas Y aquí quiere que se vive A ver con las que traigas El tío de mí me acompaña Porque yo soy un traje Pa' esto en la pista chica Además tu y para el camino Quien sabe que en esta chica No puedo curar por el río Y yo soy un traje Y yo soy un traje ¡No! Y yo soy un traje Y yo soy un traje Y yo soy otro traje ¡Ahí está! 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 Conociéndose cuáles pianto paseando